Música En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera En el barrio La Gachimba se ha formado la corredera Aquí fueron los lujeros con sus campanas y sus higienas Aquí fueron los lujeros con sus campanas y sus higienas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? Me dejó la corredera, me dejó la cantera Te quedó dormida y no, armando la verdad ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó?